Duele perderte, pero aún más perderte a mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Mamarnos como locos, sentir el cielo y tocar el mundo Perdimos todo, nos hicimos, voy, voy, que queda ya, no queda No queda aquí Ya no queda Tanto el último beso